La edición número 30 del Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología contó con la participación del célebre cardiólogo español Valentín Foster, quien aseguró que los problemas cardiovasculares se originan en el cerebro y lo pueden afectar gravemente, por lo que usar este órgano es precisamente el mejor modo de prevenirlos. El cerebro, no hablemos ahora de medicaciones, nos vamos a cuidar o no nos vamos a cuidar, vamos a hacer que nuestros hijos aprendan que la salud es una prioridad o no, vamos a evitar la enfermedad de la demencia cerebral cuidando los factores de riesgo, no hablemos de medicinas ahora, hablemos del tema mental, que es la charla que voy a dar, que es que si no nos preparamos mentalmente estamos perdiendo el tiempo. El doctor, reconocido como uno de los más prestigiosos del mundo en su especialidad, impartió en la capital cubana la conferencia magistral Nuevas Fronteras en Salud, el corazón y el cerebro, que sirvió para abrir el Congreso. Para el doctor, tanto causas como soluciones residen en la mente, por lo que propone diversas estrategias para cambiar los hábitos de las personas, especialmente en el caso de los niños, ya que tienen un cerebro muy preparado para escuchar. Tenemos que trabajar con los niños y tenemos que promover la salud a estas edades muy tempranas y en el adulto sobre todo trabajo en comunidad. Los adultos trabajamos bien con otros adultos, pero no por sí mismos. En el caso de los adultos, el cardiólogo reconoce que es más difícil cambiar los hábitos de salud, aunque sus estudios en los últimos años indican que el trabajo comunitario es la solución más efectiva. Hay una percepción hoy en día que la salud es importante, que no existía hace unos años, pero de entender que la salud es importante, a llevar a cabo aspectos prácticos para cambiar, hay un gran tramo. Pero yo creo que vamos a entrar más y más en el tema de promover la salud. El Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología reúne a unos 700 delegados de varios países que, bajo el lema Brindar Excelencia en Salud Cardiovascular, debaten las causas y soluciones de los problemas del sistema circulatorio que cada año causan la muerte a 17 millones de personas en todo el planeta.